Good morning Vietnam! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides hoy también a esta nueva edición, esta nueva emisión del Noticero, programa número 60. Vino Nahuel, el productor general, hace un ratito vino acá y me dice, anota, 60, no me preguntes. Ok, yo me dejo, así que me anoté el 60 y le creo todo lo que dice, el 101% de las cosas que dice Nahuel, así que programa número 60, damos inicio ya mismo a esta nueva emisión del Noticero, 6.5 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. No necesito decir que nos estamos muriendo de frío, ¿no? Así que bueno, menos mal que hay calefacción acá dentro del estudio y ojalá que ustedes, donde sea, que estén en este momento en Argentina, en cualquier parte del mundo, la estén pasando lo mejor posible, si están abrigaditos, abrigaditas, si están trabajando también, que tengan una buena calefa y si están en la calle en este momento en un vehículo, bueno, que no estén pasando frío, entre otras cosas. Así que nosotros damos inicio, no sin antes, ya como dije recién, saludamos a Nahuel y Zayn a la producción general, sino también vamos a saludar a Victoria Duclos-Cigüet en la operación técnica y al resto del team de este Noticero. Hoy no vamos a tener la presencia de Pablito Velásquez, nuestro justiciero social, pero sí vamos a contar con José Tripodero, vamos a contar con Alejandro Nava, vamos a tener más de una entrevista, así que vamos a tener una muy buena emisión y empezamos con todo, ¿sí? Mientras yo ahora me voy a preparar el mate y ahora le voy a contar la yerba que consumo y todo porque siempre la pasamos de 10 acá dentro del estudio, pero no vamos a perder nada de tiempo porque ya tenemos del otro lado, ¿sí? A Adrián Hernández, él es vecino del barrio de Caballito y es miembro del encuentro en defensa del espacio público y también justamente nos va a contar qué es lo que está pasando con el Parque Lineal Honorio Puerredón, cuáles son las luchas en este caso, que más de una vez damos espacio acá en el Noti a hablar justamente de algunos proyectos, algunos emprendimientos inmobiliarios que afectan la vida de las personas en la Ciudad de Buenos Aires, así que para eso y mucho más, tenemos del otro lado a Adrián, a quien le damos la bienvenida. Mi nombre es Diego González, algo que no había hecho en la presentación al inicio de este Noti. Buen día, Diego, ¿cómo están? Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo y también, bueno, a abrir ahora el juego y contar un poquito a nuestros públicos qué es lo que está pasando justamente en la región, en la zona y más precisamente ahí en el Parque Lineal de Honorio Puerredón, en el barrio de Caballito también y justamente lo que trabajan y cómo van gestionando estas luchas, estas pequeñas luchas diarias que emprenden los vecinos y vecinas de la ciudad. Y mira, nosotros en el barrio estamos ahí complicados últimamente. Hace unos meses nos enteramos por los grandes medios de comunicación, que el gobierno de la ciudad iba a iniciar una obra, con la cual iban a desaparecer ocho cuadras de la mano sentida norte-sur de la avenida de Honorio Puerredón. Y bueno, y que esto obviamente nos alarmó porque nos modifica la realidad del barrio notablemente, porque al no tener esa mano de circulación de una avenida que además sirve para después gestionar el tránsito de Acoite, para llegar mucho más rápido al sanatorio Méndez, por ejemplo, ese tipo de cosas, iba a desaparecer y todo ese tránsito y el colectivo 92 iba a ser desviado a Hidalgo. Así que bueno, nos empezamos a juntar en la asamblea y cuando la cosa avanzaba por parte del gobierno, que nunca nos consultó sobre si queríamos o no, si era necesaria o no esa obra, bueno, iniciamos una denuncia en la justicia y para cuando la obra comenzó logramos pararla, digamos, y a partir de ahí, bueno, comenzó toda esta gran lucha que venimos llevándose a él hace meses, digamos, porque con esa cuadra que ya destruyeron, que es la primer cuadra de la obra, lo que hicieron fue complicar todo el tránsito de la zona, o sea, es una cosa que para nosotros es tremendo, digamos, el desvío de esos autos que no pueden pasar por Honorio, van a Hidalgo y a Rojas, que son las paralelas, y son calles que ya venían complicadas de antes y ahora están peor, con lo cual, bueno, el vecino frontista no puede vivir de los bocinazos constantes, la pelea entre conductores, las ambulancias que están con la sirena y no pueden pasar, bueno, todo ese lío. Sí, ahí en la zona, a ver si entendí bien, se había empezado a construir, se rompió la calle, vamos a decirlo a grosso modo, y se quedó frenado, es decir, la calle está rota, lo cual el tránsito ya está afectado diario. Claro, exactamente, justamente, bueno, lo que te decía, o sea, todo lo que nosotros suponíamos que iba a pasar, ahora ya es una realidad, y el caos que estamos viviendo es tremendo, es tremendo, y encima el gobierno sigue sin escucharnos, porque no hay forma de que se siente hablar como nosotros le venimos pidiendo desde hace un montón de tiempos al Ministerio de Espacios Públicos, al Ministerio de Tránsito y Transporte, o sea, si hacía falta destruir una avenida para generar espacio público, nosotros creemos que no. Una de las cosas que, válidas, por decirlo de alguna manera, que el gobierno argumenta para esto era que pretende sumar espacio público y espacio verde al barrio, porque nosotros lo venimos pidiendo desde siempre. Y eso es cierto, ahora, el problema es que no es, no es real que eso sume espacio verde significativo, y mucho menos que resuelva el problema que tenemos de falta de espacio público y verde. Entonces, nosotros, como contrapropuesta, venimos diciéndole, ya tanto al gobierno nacional como al de la ciudad, que se pongan de acuerdo, y que en el ex playón ferroviario del barrio, que es un lote gigantesco de 15 hectáreas, se construye un gran parque público de escala metropolitana. Eso sería sumar espacio verde, y no romper una avenida de las más lindas que tiene la ciudad, que está súper arbolada, que era la que servía para, te digo, servía para desconfusionar el tránsito, y que bueno, es que nos generó el caos que nos está generando. Sí, justamente, en relación a lo que mencionaste de, decían que iba a ser espacio verde y ustedes dicen que no. ¿Cuáles son las medidas para encontrar una u otra vía de posibilidades en ese sentido? A lo que me refiero es, ¿cómo ustedes detectaron que en realidad no iba a ser un espacio verde, sino algún otro tipo de proyecto? Y primero ya lo ves en el render, que dicho sea de paso, uno ve un render y los renders son todos lindos, porque los arquitectos que los hacen los hacen para que gusten, no para que no gusten. Entonces, pero ahí ya detectábamos mucha vereda, y después leyendo el proyecto, resulta que tenía un anfiteatro, que tenía canchas de cuddle tenis, que tenía postas aeróbicas, que tenía mesas de ping-pong, o sea, todo ese cemento lo hemos visto en diferentes espacios públicos de la ciudad. O sea, que canil, o sea, hay un montón de cosas que al final, entonces tenés una lista enorme de cosas que requieren cemento, y en el render ves que además la parte que es vereda es anchísima, sé qué espacio verde está sumando. Claramente, algunos sí, pero mínimo, o sea, y eso no es el absorbente del que hace falta. Incluso en el proyecto, el delirio es que lo llamaron Parque Lineal o Lloro y Puerredón, y resulta que en el proyecto dice que sacan 39 árboles de arbustos del trazado. O sea, ¿cómo estás construyendo un parque y estás sacando 39 árboles de arbustos? Sí, justamente en una ciudad de Buenos Aires que tiene una grave, gravísima crisis de espacios verdes, ya lo hemos hablado en varias oportunidades acá en el NOTI, de hecho, el mínimo de por ahí 12 metros cuadrados de espacios verdes por habitante en la ciudad de Buenos Aires, hay con suerte un tercio de esto, así que, bueno, es clarísimo lo que estás mencionando. Por eso, justamente, preguntaba para ver cómo pudieron detectar esta falacia del espacio verde y además, justamente, recién hiciste mención de que hay un predio, hay un lugar donde se podría crear de verdad un espacio verde para la zona, para el barrio. Claro, bueno, de hecho, yo llego a esta asamblea de vecinos, digamos, no solo por vecinos, sino también porque yo hace años que es junto al Encuentro en Defensa del Espacio Público, justamente, es una especie de organización vecinal que surgió de reclamar que el playón ferroviario se convierta en un parque público, porque nosotros históricamente veníamos peleando por eso. Y además, justamente, mira, te digo, hace unos años nos juntamos con otros playones de la ciudad y creamos un espacio que se llama Tierras Ferroviarias Verdes, donde pedimos que el playón de Liniers, de Palermo, de Uquiza, de Colegiales y de Caballitos se conviertan en parques, porque son las últimas reservas de tierra que quedan en la Ciudad de Buenos Aires. Y como vos bien decías, la Ciudad de Buenos Aires, con suerte, tiene un tercio de los metros cuadrados del espacio verde que hacen falta. La única forma de sumar considerablemente suelo absorbente y arbolado y espacio verde es los playones ferroviarios. No hay otro. Bueno, salvo demoler manzanas de vivienda. Es complejo. Es complejo. Que justamente si hay una iniciativa o un proyecto de política pública en la ciudad, justamente no sería reducir viviendas sino crear más viviendas. Exactamente. Sí, sí. De hecho, bueno, uno de los comentarios que otro día en la asamblea de vecinos charlaban era que en el boca de urna, como le digo yo, del censo que se hizo, la población de la ciudad no aumentó. Entonces, ¿por qué proliferan edificios día tras día? Y en Caballito ni te cuento, ni te cuento porque están cementando todo lo que pueden y con unas torres, con unas alturas que están por fuera del código. Bueno, ¿para qué? Si después no va a haber habitantes en esos edificios. Sí, justamente, bueno, ya que hiciste mención del barrio de Caballito, imagino que la lucha es de uno de los barrios de las zonas pioneras en este sentido. Recuerdo, para combatir esta idea de torres de construcciones en el barrio de Caballito, que además tiene como una especie de idiosincrasia muy propia la zona. Sí, total. Bueno, hay un espíritu de barrio que todavía se conserva. Creo que también el Club Ferro ha hecho mucho por eso, digamos. Se gira más allá de que uno sea o no de ferro, digamos. ¿Sos hincha de ferro? No, no, no. Sos de Racing. Así que no. Pero bueno, digo, igual, digamos, aglutina, digamos, hace la identidad del barrio. Además, es una de las tres comunas de la ciudad que está compuesta por un solo barrio. Palermo, Recolete y Caballito son las tres comunas que son solo un barrio porque la cantidad de población es muy grande. Y las comunas se crearon, más o menos, armando espacios donde estuvieran alrededor de 180 o 200 mil habitantes. Entonces, nosotros tenemos ya esa población solamente en Caballito. Entonces, se transformó en una comuna con un único barrio y eso también ayuda a que todo se concentre ahí. Y bueno, históricamente, además de es un barrio que participa mucho, donde existieron las asambleas barriales, donde Acoytis de Adavia es un centro de protesta histórico para cualquier tema de la ciudad. Siempre se termina cortando Acoytis de Adavia. Y bueno, nosotros con el tema de Honorio no hemos faltado también a ese espacio para visibilizar el conflicto. A modo de resumen, es un barrio más que activo. Además de tener el punto central de la ciudad de Buenos Aires. Una información que no todo el mundo sabe, pero es el punto central hasta ahí en Caballito. Si no me equivoco, Avellaneda 1023. Mirá, de verdad no te puedo decir ahora porque se corrió. En realidad, ese centro, el que estaba marcado ahí, hay una placa en la casa. Después lo corrieron porque cuando se creó Puerto Madero, se corrió todo el centro. Bueno, todo se fue modificando. Pero igual sigue estando un caballito, por lo que tengo entendido. Muy bien. No sé exactamente la dirección. Pero bueno, sí, sí, es el centro de la ciudad. Es el centro en todos los aspectos. Político también. Y de organización ciudadana pretendemos también ser vanguardia. Tal cual. Bueno, Adrián, justamente nos trajiste un poco de nuevo al eje de la conversación. de cara al futuro, ¿cuáles son las ideas, el diálogo, si tienen o no, con el gobierno de la ciudad? ¿Qué es lo que vendrá, entonces? Diálogo no. Lo que hay es un avance del gobierno, intentos del gobierno para hacer, acomodar lugar la obra que nosotros resistimos. Ellos, bueno, a partir de la denuncia que te decía que paramos la obra, ellos la apelaron, la justicia falló en contra de la apelación. Después volvieron a hacer, presentar un recurso de inconstitucionalidad del fallo para tratar de tirarlo abajo y otra vez la justicia le rechazó ese recurso y ratificó el fallo en primera instancia. Lo que está claro y que le dice la justicia es que este proyecto que estaban haciendo es ilegal porque es una facultad del poder legislativo y no del instituto cambiar el uso de una calle. Entonces ahora lo que está haciendo el gobierno es decir que van a presentar un proyecto de ley para poder hacerlo como corresponde. Ahora, siempre el como corresponde es como técnicamente porque después hay otros otras cuestiones que sería por ejemplo charlar con los vecinos si lo queremos o no. Eso no les interesa. Si formalmente les importa porque es un paso que tienen que hacer para presentar la ley entonces para el día 30 de junio la comuna ha convocado a una audiencia pública que no es vinculante que también es otro problema y que entonces entendemos que lo hace por formalidad por cumplir con un paso de la ley para poder presentar el proyecto de la legislatura. Nosotros a pesar de eso estamos llamando a escribirse masivamente incluso estamos diciéndole a todos que se escriban sean o no de la comuna porque en realidad ellos es una trampa eso hacer una audiencia de carácter comunal para que solo podamos opinar los vecinos de Caballito pero resulta que la obra no la hace la comuna porque de hecho las comunas ni siquiera tienen presupuesto propio la obra la hace el Ministerio de Espacio Público entonces el dinero es el dinero de las arcas centrales del gobierno de la ciudad con lo cual es el dinero de los impuestos de todos los porteros entonces ¿por qué los vecinos de Caballito somos los únicos que podemos opinar sobre los por lo menos 400 millones de pesos que se gastarían ahí? Ese es un tema bueno y a partir de ahí estamos haciendo esa campaña para que se anoten todos en la en la audiencia la audiencia va a ser en una confitería emblemática del barrio que es el Greco sobre la avenida Rivadavia ahora es un espacio privado cuando debería ser la comuna o pedir un colegio o un club de barrio pero bueno también vimos como en esa confitería programaron la visita de Jorge Macri de Campania digamos evidentemente también no dejan de hacer negocios aunque sea con el alquiler de un lugar privado y eso nos enoja un poco pero bueno tenemos que participar para demostrarle que quedamos hasta las últimas consecuencias están en contra de lo que nos perjudica porque ya es un hecho que nos perjudica no es un parecer y bueno y en paralelo estamos yendo a recorrer los despachos de diputados para decirles que si presentan el proyecto nos escuchen y no lo voten y bueno y eso estamos haciendo fuertemente durante estas semanas mucha actividad muchísima actividad justamente algo que mencionaste bueno no dejo de sorprenderme entre comillas de alguna forma que lo hemos hablado en lo que sucede también en otros barrios en relación a los emprendimientos es primero construyen y después encuentran la vía legal eso no deja de sorprenderme es como que empiezan a romper a construir y después van por los procedimientos legales o las normativas no dejas de sorprenderme y sí es así es terrible aparte también como tienen la justicia alrededor de eso bastante manejada por decirlo de alguna manera porque de hecho nosotros si bien la presión social ha sido contundente y nos ha servido y nos ha tocado un juez que ha actuado muy bien hay un fiscal que en un momento escribió un informe para recomendarle al juez que le parecía desmedido diciendo que todo lo que decía el gobierno que era desmedido que haya parado la obra que la obra se podía hacer y que la participación ciudadana se podría ir haciendo a la par que incluso la ley que hacía falta es verdad que hacía falta una ley pero que incluso se podía hacer durante o después que termine la obra se puede hacer una ley después que termine la obra y si la legislatura la vota en contra ¿qué pasa? tienes que destruir lo que hiciste y eso era un fiscal el que lo hacía se hace una vergüenza hay un montón de bueno nada se prioriza el negocio con la obra pública está clarísimo eso y obviamente que tiene que ver con el negocio y acá lo que veíamos por las anchas feridas que te contaba que vemos en el render es que seguramente el futuro al que apuntan y que vemos que lo hacen pensando de acá 10, 15 años que no tienen apuro para los negocios es un polo gastronómico o sea es otro polo gastronómico para el bar que ya están arruinando que ellos ya arruinaron en algún sentido la avenida Pedro Goyena sumando así esta cantidad pero es que ojo para ir a disfrutar no es tan bueno pero para el que vive ahí en el edificio arriba del bar no está bueno digamos y lo mismo con el tránsito y con el sector de cortes pero bueno acá eso es así es así en general creemos que también hay unidad en eso en todos los gobiernos porque nosotros mira la pelea que tenemos con el playón ferroviario es una pelea que también incluye al gobierno nacional nosotros le reclamamos al gobierno nacional la construcción del parque en el playón porque es el titular de sus tierras y de parte del gobierno nacional también vemos que impulsan negocio inmobiliario porque el playón hoy día cuenta con una ley que permite construir como 10 torres y esa ley fue impulsada por el entonces frente para la victoria en la legislatura o sea lo que es hoy el frente de todos y que obviamente votaron juntos con el PRO esa ley fue en el 2012 se conoció y nosotros denunciamos con los vecinos como leyes del pacto PRO-K entonces digo porque por todos lados hay preferencia por los amigos de las constructoras y no por escuchar al ciudadano Adrián clarísimo todo la verdad que abriste el panorama como para entender no solo este tema sino varias aristas justamente de lo que respecta a los vecinos y vecinas del barrio de Caballito en concreto y también de alguna manera en la ciudad de Buenos Aires así que te agradecemos por el tiempo por la claridad y también por haber compartido y ojalá que en el futuro como siempre decimos el micrófono de Punto Cero está abierto del noticero obviamente y ojalá en el futuro volvamos a dialogar con algún objetivo logrado o alguna noticia que sea mucho más agradable para la ciudadanía bueno mirá justo yo primero les agradezco muchísimo por el espacio porque no es fácil romper el cerco mediático del jefe de gobierno eso es una cosa también que juega en contra de la ciudadanía por otra parte te cuento que bueno estamos nosotros somos del encuentro en defensa del espacio público que nos pueden encontrar que yo en Facebook por ejemplo también en la red Tierra Ferrerías Verdes puede haber más datos sobre esto que les contaba en Instagram o en Facebook también y contarte por ejemplo que las peleas por los espacios públicos y por el dinero nos ha llevado a apoyar a otros barrios y en este caso una de las cosas que decimos es por qué quieren gastar 400 millones de pesos destruyendo Norio Porredón cuando por ejemplo Villa Santa Rita es el único barrio que no tiene plaza de hecho hay un reclamo si no me equivoco en estas horas o en estos días hay marchas de manifestaciones justamente bueno de hecho hace creo que dos días los vecinos presentaron un proyecto en la legislatura como vecinos para poder marcando una serie de terrenos que están baldíos en ese barrio que son pequeños porque son los últimos que hay porque es un barrio muy chico y bueno y se quiere que ahí se compren esos terrenos para hacer las plazas entonces nosotros también le pedimos al gobierno de la ciudad que escucha a los vecinos de Santa Rita que no puede ser que la ciudad de Buenos Aires tenga un barrio que no tenga ninguna plaza no una ninguna o sea esa gente no tiene no pudo haber contado lo que le pasaba de chico cuando iba a la plaza del barrio porque no la tuvo nunca es una barbaridad bueno y es un claro ejemplo de lo que hay que cambiar en la ciudad de Buenos Aires así que bueno muchísimas gracias por el espacio para lo que necesiten siempre estamos a disposición muchísimas gracias bueno hasta solidaridad con otros barrios tuvimos en este en este bloque más que interesante la charla con Adrián Hernández justamente así que agradecemos y buen fin de semana y buena campaña de Racing pese a las derrotas recientes no me hables muchísimas gracias bueno fue la palabra de Adrián Hernández justamente vecino del barrio de Caballitos solidario hasta con Santa Rita es miembro del encuentro de defensa del espacio público justamente hablando de esta construcción ahora detenida del parque lineal Honorio Pueyrredón en el barrio de Caballitos en la ciudad de Buenos Aires y nosotros ahora si tenemos un minutito tenemos un minutito para hablar con ¿sí? ¿quién viene para acá para hablar de volei? ¿sí? ¿es verdad? ¿es verdad que va a hablar de volei? ¿viene para acá o habla desde ahí? ¿viene para acá dice? ah bien dejan todo listo bueno lo que voy a decirles estamos anticipando porque vamos a conversar un par de minutitos con Victoria Duclos y bueno sí 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 la chica que es la secretaria de fusión de la asociación de cronistas cinematográficos argentina la jurado de festivales de cine la que habla de cine de espectáculos y de las industrias culturales la que habla de series de películas todo eso y mucho más y ahora bueno no solo en la operación técnica sino que además en estos minutitos va a mostrar una beta por ahí para muchas personas para sus fans desconocida que es la de especialista en volei no bueno un montón está habilitado a mí todo está perfecto para que Vicky hable un montón sí gracias no soy especialista en volei pero me gusta mucho yo leí las dos notas de los dos primeros partidos de la BNL y la verdad que más clara es imposible así que bueno me alegro si no querés asumir el cargo la verdad que yo ya no sé bueno solamente pasar un ratito por el noti para contar que se está jugando la BNL que es la liga de las naciones de volei masculino este es un año en el que va a haber dos torneos importantes porque por un lado se está jugando la BNL y después termina en julio y en agosto a fines de agosto empieza el mundial de volei así que vamos a tener ahí como dos dos torneos importantes y en los dos va a participar está participando la selección masculina de volei en tanto a lo femenino que también se está jugando la BNL femenina la selección femenina de volei no está todavía participando de ese tipo de torneos bueno recién en los Juegos Olímpicos pasados tuvo como una participación que no fue muy destacada pero además no fue la primera vez que jugaba Juegos Olímpicos sí está como muy emergente entonces todavía no las podemos ver a las panteritas o a las panteras depende las edades en este tipo de torneos pero la selección masculina sí y de hecho viene de ganar un bronce en los Juegos Olímpicos y va a participar y está participando de estos torneos que son más importantes explicar un poquitito cómo funciona la BNL es un torneo que se juega en dos fases que tiene en primer lugar una ronda preliminar que se juega en distintas ciudades van a ver que la selección en este momento por ejemplo está jugando en Canadá está jugando en Ottawa pero después va a jugar en Filipinas y después va a jugar en Japón tiene como distintos lugares en donde se van a jugar varios partidos estas fases están compuestas por grupos y de esta tabla general en la cual cada partido va sumando un puntaje estos juegan todos con todos sí van jugando en realidad no todos todos con todos pero sí van haciendo como una rotación en grupos pero hay una sola lista donde hay una lista de clasificados del 1 al 16 exacto y esos grupos van cambiando y van cruzándose entonces después de esta ronda preliminar que va a durar bastante tiempo digamos tenemos la primera semana que va a ser está sucediendo ahora hasta el 12 de junio la segunda semana va del 20 al 26 de junio la tercera del 4 de julio al 10 de julio y una vez que eso concluya y termina los 8 primeros de la tabla van a pasar a una fase de finales que son de llaves ya directamente cuartos de final semifinales y una final por la medalla digamos que va a ser del 18 al 24 de julio entonces es como un torneo un poco largo pero lo bueno es que a quienes les gusta el voley se ve mucha cantidad de partidos por semana digo nosotros venimos que la selección jugó hace dos días jugó ayer y hoy juega también digamos tres días seguidos descansan el sábado y van a volver a jugar el domingo también y ahí completamos la primera semana de participación ¿qué te puedo contar? el andar de Argentina para ser más concreto ya empezó la competencia y jugó dos partidos obviamente ya lo escuchamos en unos instantes resumido en el flash pero bueno qué mejor que tener la información completa en Vicky Duclos y Wett en esta primera etapa le tocó jugar con Polonia Polonia hay que recordar que es como una gran potencia en el voley digamos no solamente es el último campeón de la BNL no perdón el último campeón del mundo el último campeón de la BNL es Brasil pero su campeón de la BNL no fue en Polonia sí tal cual es como una gran potencia entonces bueno es importante y la verdad es que fue un partido muy peleado para mí bastante no quiero decir parejo porque no fue parejo digamos se ganó por 3 sets a 0 pero la diferencia en los sets me parecía que estaba bastante ajustada digo 25-22 25-20 no me parece es lo cruel del resultado dice 3-0 es 3-0 es indiscutible pero en el juego puede variar sí igual hay que tener en cuenta que los puntos hechos en juego también suman dentro de lo que es la tabla de posiciones por ejemplo la diferencia a la hora de igualar bueno es importante entonces no perder por amplia diferencia no perder por amplia diferencia y no perder tampoco poder ganar sets ganar sets eso también suma porque suma cantidad de puntaje entonces de alguna manera la selección que en la primera jornada no había ganado puntos no había sumado y tenía 0 puntos estaba en un lugar 12 porque 12 y no el último puesto bueno por la cantidad de puntos que había hecho justamente en relación a otros a otros a otras seleccionados y y en esta oportunidad por ejemplo después de haber ganado ayer contra Alemania que también es como un rival importante pero Argentina le había ganado 3 de las últimas 5 participaciones encuentros que habían tenido o sea o 4 de los últimos 5 encuentros o sea no tenían tenía como un antecedente favorable Argentina con respecto a Alemania fue un partido como con un shock anímico mucho más interesante para Argentina porque digamos después de venir de ganar una medalla perder el primer partido oficial el debut contra el mejor y medio que te desanima pero bueno yo vi por suerte ambos partidos y en el segundo ante Alemania la verdad que fue apabullante la superioridad argentina excepto en el primer set que hubo errores de ambos lados pero después porque empezó perdiendo justamente 1-0 el resto la verdad que Argentina fue muy superior Argentina tiene algo la selección masculina de vole tiene algo que es muy emocional digo tiene un nivel enorme digo hay que recordar que jugadores como como Luciano de Checo por ejemplo hoy está considerado como el segundo mejor armador del mundo y durante muchos años durante casi toda su carrera fue el mejor armador del mundo y es argentino y tiene jugadores también de muy de un nivel muy alto y sin embargo hay como alguna hay una cuestión anímica que es que cuando se desestabiliza emocionalmente entra como una racha muy negativa y lo que sucedió un poco con Alemania fue que logró encontrar una racha positiva y eso anímicamente dio como un shock muy 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 importante digo jugaron de una forma mucho más prolija que la que habían jugado contra Polonia y hay que recordar dos cosas una Facundo Conte no está jugando y no va a jugar la BNL ya lo confirmaron si bien estaba como en las primeras listas que habían aparecido no va a jugar es un jugador muy importante pero me parece a mí que la selección lo que está apuntando es al mundial digamos después de haber ganado el bronce están apuntando al mundial porque aparte hay como una cosa de querer repetir lo que había sucedido la primera vez que ganaron un bronce que fue lo que sucedió ganaron un bronce en los Juegos Olímpicos y al año siguiente ganaron al mundial ah bueno entonces como que quieren repetir esa historia y como una cosa ahí entonces bueno me parece que la BNL está haciendo como una especie de fogoneo de jugadores más jóvenes y demás digo Luciano de Checo tampoco está participando de esta primera fase por lo menos puede ser que se sumen las de Filipinas o la de Japón no llego a ver que me dice no sé seguro debe ser corte ya cierre son y media me voy con un dedito y no sé si me está haciendo me está tirando Nahuel Nahuel entonces bueno esos son jugadores importantes por ejemplo yo pienso con una cercanía tan importante en los sets con respecto a Polonia un Polonia que no estaba atacando al 100% estaba atacando y creo que Marcelo Méndez en un momento tenemos como el privilegio de poder escuchar lo que dicen en los tiempos técnicos y Marcelo Méndez les decía están a un 17% de ataque o sea como deberían deberían haber podido dar más batalla los jugadores argentinos yo me imagino quizás digo cómo hubiera cómo hubiera cómo hubiera cambiado el partido quizás con una participación de un Luciano de Checo que es uno de los mejores armadores del mundo cuando Argentina uno de los puntos más flojos del partido con Polonia fue el armado entonces bueno hay que ver qué va sucediendo hay que ver cómo va avanzando lo cierto es que no parece que Argentina tenga como muchas ganas de meterle toda acá sino de guardarse y llegar mejor al mundial bueno pero no deja de ser un preparativo exacto y aparte no quiere decir que no tengan ganas de ganarlo y ganas de hacer cosas importantes y de dar sorpresas hay que decir igual que por ejemplo hoy a las 12 van a jugar un partido que va a ser muy difícil Serbia es un rival muy 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 complicado así que bueno va a ser complejo va a ser una buena medida y después el domingo va a jugar contra Italia que justamente es también una de las potencias en volei y ahí de hecho juega Luciano de Checo entonces es como interesante eso yo creo que ahí ya con Italia Luciano de Checo va a jugar y eso beneficia un montón porque él conoce mucho el juego de este país muy bien míralo 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 allá míralo 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 sí sí lo veo si querés como último último te digo los rivales de los próximos encuentros después dale tirá la información que después yo me lo aguanto a Nahuel luego de este primer grupo va a jugar en Filipinas contra Japón Eslovenia Rusia y Países Bajos que en realidad lo van a tener que modificar Rusia no puede jugar no puede estar convocada está vetado el país probablemente juegue contra Ucrania que es el siguiente en digamos en la tabla de posiciones sí esto igual es así es la siguiente en la tabla de posiciones es una casualidad así que bueno eso hay que ver qué sucede con ese partido y luego va a jugar contra Canadá Australia Francia y Estados Unidos muy bien nosotros vamos a cerrar este bloque así que muchísimas gracias Vicky Duclos y Huet y después dice que no era especialista en voley me parece que ya más de un programa acá en la radio agendó y dice che cuando haya que hablar de voley tenemos que preguntarle también a Vicky Duclos y Huet muchísimas gracias por favor querido creo que tenés que salir volando para resolver los incendios guarda con Nahuel porque ya nos pasamos un par de minutos y Nahuel después se enoja mucho conmigo es un ser como ya dijimos el otro día ah no pará hay que redimirlo a Nahuel tengo que decir algo Nahuel el sábado en el especial te cargaste el especial con una producción hermosa al hombro calculando los tiempos de los bloques y demás hubo más de más de una persona que me dijo me transmitió las felicitaciones no te las dijo a vos cara a cara porque te tienen miedo justamente por estas cosas que decimos en el Noti pero una gran labor una gran labor así que nosotros lo que vamos a hacer en esta primera recién primera media hora del Noti nos queda un montón de contenido por mencionar y cuando volvemos les voy a contar porque siempre estoy tan contento tomando unos matecitos acá dentro del estudio pero se los voy a decir en el próximo bloque porque antes tenemos un flash informativo y una muy buena canción para levantar esta jornada de viernes como cada uno de estos 60 noticeros de de viernes de mañana de viernes cumbre de críticas con la ausencia de Cuba Nicaragua y Venezuela finaliza este viernes la cumbre de las Américas con el discurso de Joe Biden presidente de Estados Unidos las críticas se centraron en la OEA las desigualdades y el rol del país del norte en relación al hemisferio sur Casa de Brujes el Ministerio de Educación de la Ciudad prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas porque despliega nuevas formas de violencia según explicaron además sostienen que se retrocedieron cuatro años en materia de lenguaje China bajo agua el mes de junio comenzó con fuertes lluvias en el país asiático que provocaron más de 300.000 evacuados y casi 3.000 casas derrumbadas además 10 personas perdieron la vida Estados desunidos comenzó la audiencia pública para juzgar la toma del Capitolio del 6 de enero cuando Donald Trump perdió las elecciones el exmandatario afirmó que fue el mayor movimiento de la historia para volver grande al país bien alto la selección argentina masculina de volei venció a Alemania 3-1 en la Liga de las Naciones y este viernes al mediodía enfrenta a Serbia en la primera fecha cayó 3-0 ante Polonia potencia en la disciplina el día de la– ayer la la Gracias.